¿Pero qué estás haciendo? Deja de jugar y presta atención ¿Cómo puedo entender mejor la Biblia? Es un poco difícil de entender Ojalá tuviera dibujos No entendí nada ¿Quién podría explicarme la Biblia? Pero no entiendo ¿Quién la escribió? ¿Tienes muchas preguntas? Te diré dónde puedes encontrar las respuestas En la Biblia encontrarás Testimonios de jóvenes latinoamericanos Frases de personas de la historia y la cultura Referencias del Yucat Divertidas y sugerentes ilustraciones Prácticos índices de nombres, materias y pasajes bíblicos Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.